Se trata del pastor Francisco Javier Rosario, quien presenta rotura en una pierna y laceraciones en su cuerpo. Lesionado se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paúl, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Acabó de ocurrir eso de la voce del mediodía, un accidente en el distrito municipal de Don Antonio Cusumán Fernández, los Aguayos. Se trata de mi hermano Francisco Javier Rosario, el cual ha asustado con una pierna un poco lesionada y vuelve la cabeza. Les tengo para decir a los familiares que hasta ahora, aunque el pronóstico, el diagnóstico es un poco grave, pero hasta, gracias a Dios, no hay peligro. Este hecho ocurrió eso del mediodía del pasado miércoles, cuando Javier Rosario se encontraba frente a su residencia. Fue chocado por un carro Hyundai de color Mamey, cuyo conductor emprendió la huida. NTN, Robinson Polanco